Comparto contigo, tierra Comparto contigo, hermano Comparto contigo, anciano Y me voy, me voy, me voy Me voy tras los campos Un prado verde Bosques, árboles milenarios Confirman que estás aquí Aquí, aquí, a tan solo un paso O ser que estás arriba Que todo lo dominas Que todo lo ilumina Has inspirado cada línea De mí Comparto contigo, tierra Comparto contigo, hermano Comparto contigo, anciano Y me voy Me voy, me voy Me voy tras los campos Un prado verde Bosques, árboles milenarios Confirman que estás aquí Aquí, aquí, a tan solo un paso O ser que estás arriba Que todo lo dominas Que todo lo dominas Que todo lo ilumina Has inspirado cada línea De mí De mí De mí De mí Gracias por ver el video.